Hola ¿Quién es? Voy al baño ¿Y en marcho? ¿Qué pasa? Con Tiago, digo ¿Querés que te cuente de mi amiga Marianita? Por ejemplo, ella se hacía la superada, a la que no le importaba nada y no se daba cuenta de las cosas más obvias A él le sonaba el cel y se iba a atender al baño y yo le decía ¿Por qué no habla delante tuyo? Y ella nada, pobrecita Marianita es tan básica y vos tan obvia ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh, perdoná, perdoná, me rama, no quise, no quise ¿Vos vas a ayudar o no? Ey, tengo que enterrar la comida para conservarla ¿Te caes un segundo si termina de hablar? Ah, sí, hundí tesoro ¿Y esto? ¿Pretendes que yo me olvide de lo que hiciste? Cagaburrón y cuenta nueva ¡Perfecto! ¡Sí! Te es tan fácil olvidar lo pasado vas a olvidar tu pasado y lo vas a enterrar ¡Enterra! ¡Enterra, dije! ¡A tapar todo! ¡A tapar todo! ¡Va, va, 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 va! ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va!